Un momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita ¿Por qué tan solita? Nunca estarás solita No, no, no Nunca te dejaré Y aunque un día tú me rechaces ahí estaré Recordándote las cosas que vivimos Las locuras que los dos hicimos Jamás vas a entender Como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte Besarte y por la noche dominarte Y nos mirábamos deseándonos Lojos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte